Muy buenos días, yo soy representante procesal de las familias acá, 61 familias, y pues este proceso, para que la población lo sepa, no es que ellos han sido vencidos en juicio. No, esta ejecución proviene de una usurpación hecha en el 2004. Ellos están haciendo una persecución de un delito, donde cuatro personas tomaron la mala decisión de someterse a un proceso abreviado. Entonces, el juzgado de ejecución está ejecutando el desalojo precisamente porque cuatro personas se sometieron a un proceso abreviado como una salida rápida, por un mal asesoramiento. En ese momento nosotros no conocíamos el caso, no éramos los representantes legales, pero sin embargo el desalojo no se está haciendo porque un juez civil determinó que todos ellos no son propietarios. No, aquí hay cinco personas que fueron presentadas, perseguidas penalmente, de las cuales tres ya murieron. El Código de Procedimientos Penales es muy claro, donde dice que la responsabilidad penal muere con la persona. Son de las causales por extinguirse las responsabilidades penales. Entonces, si el juzgado de ejecución quiere hacer una ejecución de pena por la sentencia del procedimiento abreviado que ellos hicieron, deberían tener simplemente dos matrículas. Pero no, son 63 personas que están siendo afectadas. De las 61 ninguna ha sido presentada, ni en corte civil, ni en corte penal. Esa es la gran incertidumbre que se tienen y todos están siendo desalojados de forma arbitraria, sin tener ningún tipo de consentimiento. ¿Cuáles son las próximas acciones judiciales que ustedes presentarían en ese caso? Serían 63 demandas contra el Estado, contra el Instituto de la Propiedad, contra la actual persona que nos está haciendo el desalojo, y sobre todo verificar si el proceso en el juzgado de ejecución fue un proceso verídico. ¿Por qué? Porque precisamente la señora que presentó la denuncia en el 2004 ya es una persona que falleció. Entonces, la persecución penal la está haciendo un tercero, del cual nosotros solicitamos al juez ejecutor que nos presentara los documentos donde los acreditaba, donde el Instituto de la Propiedad le cedía los derechos como heredero, de los cuales hasta este momento ningún poblador lo ha visto. Gracias por ver el video.